Hola a todos, mi nombre es Cindy Sol Duarte, soy fundadora de la ONG Da Vida en Vida acá en Paso de los Libres Corrientes. A través de 24Digital quiero invitar a toda la ciudad de Virasoro a participar de la campaña de concientización sobre la importancia de donación de sangre de médula ósea. Ya sea compartiendo información, informándose o participando de la colecta de sangre para futuros inscriptos en donación de sangre y médula ósea que se va a realizar el día 5 de abril, viernes 5 de abril en la Casa del Bicentenario. La pregunta que todos se hacen es ¿qué es la médula ósea? Bueno, la médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos blandos, como por ejemplo la cadera, o sea la pelvis o el esternón. En el interior contienen las células madres, que son las encargadas de fabricar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Eso es un funcionamiento anormal, digamos. Cuando un paciente con leucemia o cáncer en la sangre necesita un trasplante de médula ósea, quiere decir que los componentes sanguíneos de ese paciente ya no están funcionando bien. Entonces entran a un pedido de trasplante de una persona sana. Lo primero que se busca es una donación de un familiar, o sea un hermano, pero tiene 25% de posibilidades de que eso suceda. Entonces acuden al registro mundial y tenemos un compatible cada 45.000 personas. Por eso es la importancia de que cuanto más donantes somos, más posibilidades tienen. No quiere decir que vamos a donar mañana ni pasado, puede que no donemos nunca, sino que cuanto más nos sumamos, sumamos más posibilidades para los pacientes que necesitan un trasplante para seguir viviendo. Entonces es por eso que quiero que todos tomen conciencia de que es una donación de sangre, nada más. ¿Cómo funciona esto? El día viernes van a hacer una colecta de sangre, los del banco central de sangre, van a ir a Virasoro y van a realizar la colecta. Vas a donar una extracción de sangre normal, como cuando vas al hospital a donar para un paciente. Esa sangre la estudian, la mandan al INCUCAI, hacen el estudio genético y también necesitan saber si esa sangre está sana y si va a servir para un paciente. Eso es lo único que va a suceder. Vos vas, te registras, donas la sangre y te vas a tu casa feliz y contenta. Esa sangre viaja y ya formas parte de los donantes de médula ósea. Si algún día un paciente 100% compatible con vos de cualquier parte del mundo necesita de esa sangre, ahí recién el INCUCAI se va a comunicar con vos y va a decir si ahí recién vas a donar sangre en médula ósea. Ahora solamente se dona sangre, nada más. Así que cualquier información tienen mi teléfono, cualquier duda, yo les voy a estar dando esa información que necesiten. No duden en consultar, ya sea a mí o al equipo que está trabajando en esto. Y también quiero dar las gracias al intendente que nos dio el lugar, que nos está apoyando en esto. A mí, que también colaboró muchísimo con todo esto. Y a todo el grupo de trabajo y a todos los ciudadanos que ya están registrados para donantes. Así que cualquier cosita, a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.